¿Qué es la alarma y la preocupación de la ciudadanía? Es entendible la alarma y la preocupación de la ciudadanía, porque la ciudadanía no está acostumbrada realmente a ver a los habitantes de la calle. Los habitantes de la calle habitualmente son invisibles para la mayoría de ciudadanos. Y por supuesto, ver un grupo de 100 personas, de 150 personas más o menos, que son los que han estado allí y van de manera rotativa, porque no todo el tiempo están allí, pues también, por supuesto, alarma a la ciudadanía. Pero hay que hacer claridad que muchas de esas personas están allí porque son el lugar que encuentran propicio para el consumo de sustancias psicoactivas, porque de acuerdo con lo que nos informan los habitantes de la calle, que de allí han salido y han estado con nosotros, pues allí les están vendiendo a muy bajo precio sustancias psicoactivas y las encuentran fácilmente. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que está pasando en este lugar, donde es entendible también que alguien que tiene un negocio no quiere dejarlo acabar y eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso pensarse uno en que, como lo han solicitado algunas personas, les creemos otro lugar similar, donde ellos puedan estar en las mismas condiciones, pues sale un poco de la lógica y de la racionalidad en la medida en que es reproducir un espacio con todos los dolores, con todas las angustias y con todas las dificultades que tenía el conocido sector como el Bronx. Bogotá es una ciudad que desde 1995 tiene un proyecto formal de atención a los habitantes de la calle que en cada año va acrecentándose, en algunos momentos desafortunadamente se disminuyó la oferta institucional, pero que nuevamente se está recuperando la oferta institucional y en este momento, en esta administración estamos recuperando una oferta institucional a corto, mediano y largo plazo. No estamos pensándonos únicamente en dar una oferta institucional momentánea, instantánea, porque es que esa ha sido la vida de ellos, entonces no es únicamente satisfacer la necesidad primaria de este momento y ya, con eso nos conformamos como una atención, sino que satisfacemos la necesidad primaria básica de un ser humano, pero lo invitamos a permanecer con nosotros más tiempo para poder hacer trabajos grupales que les permitan a los habitantes de la calle empezar a dejar de pensar en la inmediatez. El habitante de calle vive para allá, para aquí y para ahora, de una manera vertiginosa y de una manera desordenada y de una manera que no necesariamente está dentro de los procesos de desarrollo personal y menos de construcción individual y menos aún de construcción colectiva. Lo que hacemos nosotros es poder propiciar esos espacios, pero para eso se necesita que permanezcan un rato más al interior de los centros.